Come in, come in, don't be afraid, our seance is just about to begin. ¿Conoces tú el lado oculto del universo? Bienvenido al programa, Conversando con la Bruja. Con Pamela Martín Ramírez, abogada, defensora de los derechos humanos. Y Bruja, a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas noches, estamos aquí en tu programa Conversando con la Bruja en Radio Pasión US. Y esta noche tenemos dos visitas. Una, la de la teacher, Rosalía, que ya te estaban ya mencionando desde hace mucho tiempo que cuándo ibas a estar, teacher. Ah, pues el día de hoy las voy a acompañar. Muy bien, confía, quédate con nosotras, teacher. Lo voy a pensar. Lo voy a entender. Y está con nosotros Alex. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y con nosotros nuestra estrella Gaby. Hashtag balconeando a la Gaby. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es cómo detener el bullying. Para empezar, teacher, ¿qué es el bullying? Es que la teacher, además de ser mi teacher de runas de filosofía nórdica, ella es psicóloga. Psicóloga y más. Un poquito más. No, mucho más. Maestra de jóvenes, de niños, doy terapia breve, varias cosas que hemos ido aprendiendo. Sí, da muy buenas terapias, nada más que agárrense bien. Pero teacher, ¿qué es el bullying? Pues mira, el bullying es un abuso continuo de circunstancias que generan y que se enfocan directamente en el miedo de una persona que se siente superior por una serie de acciones que le han funcionado, que todas evocan desde el miedo a la agresión. Entonces, un bully es una persona que agrede directamente a alguien que considera inferior. Ya sea, bueno, hay moving en el trabajo, bullying en la escuela, hay toda esta parte que se ha abierto mucho de la agresión a las mujeres, del gaslighting. Todo eso tiene que ver con este principio, con el principio de creerse superior y de generar desde la violencia, agresión a alguien. Ok. Oye, y qué bueno que mencionaste el gaslighting, porque no todos saben lo que es el gaslighting. Bien, ¿el gaslighting de dónde viene y cuál es la agresión del gaslighting? Bueno, el gaslighting se fundamenta en la misoginia. Es una forma en la que una persona a la que tú consideras que te ama, porque en realidad no te ama, te puede hacer desde su superioridad sentir que estás loca, que lo que estás diciendo no es verdadero, y sobre todo agredirte directamente desde lo que tú estás sintiendo, para poderte hacer que cambies y que consideres que todo lo que estás tú viviendo es falso. Entonces, es una forma de agredir desde la parte de la sociopatía. Normalmente, quien genera un gaslighting es una persona que tiene tendencias sociopatas funcionales dentro de una sociedad misógina. No quiero hablar de Latinoamérica, pero tiene mucho que ver con la mujer, que genera una función de obediencia y de mantenerse en un espacio porque no tiene a dónde irse. Entonces, el gaslighting es la forma en la que una persona genera sobre otra una creencia falsa de lo que es verdadero para ella. Ok. Ok. Entonces, ¿qué nos podrías decir que es peor, un gaslighting o un bullying? Bueno, es que el bullying es, el principio es el bullying, o sea, ha tenido diferentes nombres para identificarlo en los lugares donde se da. Todo parte de la agresión y la violencia que tiene alguien hace hacerle daño a alguien que cree inferior. Entonces, todo es bullying, se le ha llamado, y más que bullying es violencia. O sea, la parte importante del gaslighting, de la misoginia, del moving en el trabajo, del bullying en las escuelas, esta parte de violencia con poco control y con mucha agresión contenida en las personas que lo manifiestan o que lo hacen al otro. Y normalmente lo hacen a una persona que consideran ellos que es débil, que consideran que no tiene herramientas para defenderse y que además lo van a someter a una serie de cosas para que no cuente, para que no lo diga. Pero puede, pues ya sabemos que ahorita las consecuencias han sido terribles, ¿no? Chicos que se suicidan, mujeres que se violentan, que, o sea, que pueden terminar en un hospital muertas. Entonces, y también en el moving, una persona que gana poco, que es sometida a abuso, a esclavismo, dentro de una condición de trabajo porque cree que no es lo suficiente como para ganar un salario y se le está continuamente abusando, 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 ¿no? Tiene que ver, toda esta parte de la violencia hacia el otro en una actitud o en un espacio social, pues tiene que ver con esa forma en la que alguien superior se cree con el derecho de ejercer al otro una presión para que haga o lo condicione, lo lleve a un poder superior. Ok. Y tú que nos recomiendas como psicóloga ahorita, o sea, por ejemplo, si los papás que nos están escuchando saben que nuestros hijos están abusados, bueno, de bullying, eso que es finalmente un abuso. O sea, tú, ¿qué les podrían recomendar a estos padres que no saben qué hacer, si cambiarlo? O sea, no sé si cambiarlo de escuela sea bueno o sea malo y si le va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, lo más probable es que le va a pasar lo mismo a ese niño o a esa niña que es violentada por bullying. Pues es que mira, yo creo que uno de los primeros problemas que tenemos con el bullying es que los adultos se meten en situaciones que no tendrían que meterse. Por ejemplo, alguien que le cree a una persona en el gaslighting que su esposa está loca. Alguien que cree que el niño es tonto, que el niño es ridículo, que la mamá le pone una chamarra de colores lindos, que lo llena de esa fantasía de un mundo irreal y lo lleva a la escuela ridiculizado ante los ojos de los demás. Entonces, yo creo que como papá lo primero que tienes que hacer es generar un ámbito de confianza, de entender que el niño va a tener y darle las herramientas para que pueda percibir lo que es bueno, lo que es malo, lo que puede ser peligroso y lo que no tiene por qué estar soportando. Entonces, tiene que ver con los valores. Si tú tienes miedo y como mamá llegas a pelearte a una escuela donde un niño se peleó con tu hijo porque le dijo que era maricón, que era... Y usa estos términos no despectivos, sino desde un entorno que se genera en la escuela. Eres una gallina, eres un ridículo. Tu mami te puso esos tenis de niña. Cosas que son así, donde tú como mamá le enseñas a tu hijo un mundo completamente real. Y cuando llega a una escuela que tú lo mandas, que es violenta, que está catolizada, que está en un grupo, en un social al que no pertenece, tú misma estás generando situaciones de desconfianza para tu hijo. Un ambiente donde un niño aprende tiene que ser un ambiente tranquilo. Tiene que ser un ambiente no grande. Si, por ejemplo, no tienes opción y lo tienes que mandar a una escuela pública. Entonces, lo primero que tienes que hacer como mamá, antes de defenderlo, es darle todas las características de seguridad. Ir a ver quiénes son sus compañeritos. Hablar con la maestra y decirle, oiga, mi hijo es medio tímido. No me gustaría que estuviera con personas que lo agredieran. Le pido, por favor, que cualquier situación que se genere me comente. Y decirle a tu hijo, tienes la libertad de cualquier cosa que no te guste decir no y hacerte para atrás. Porque luego los metemos, tú tienes que ser valiente. No, es que nadie te puede ver la cara. Es que nadie te quite tus cosas. Si tú llegas a un niño y le dices, es que nadie te robe tus colores, va a empezar a cuidarse y a defenderse. ¿Cuál va a ser el olor que va a buscar un bully? Alguien que tenga miedo. Porque no se va a ir con un niño que sabe que si le dice, ay, qué feos colores, el niño le va a contestar, ah, pero tú no tienes. Ese bully se va a detener ahí y va a buscar al que tenga miedo. Entonces, si tú como mamá estás mandando a tu hijo con una serie de condiciones de miedo, o de tú no te dejes, siempre va a haber alguien más fuerte que tu hijo. En muchas cosas. La competencia, yo siempre he dicho, y bueno, en todo lo que es esta parte de educación, la competencia genera violencia. Y seguimos en un ambiente, en un mundo donde nuestros hijos son calificados con un número. Entonces, de entrada yo estoy llevando a mi hijo a un ambiente donde lo van a calificar, que es violento, que tiene que ser mejor que los demás. Pero si no tengo otra opción, lo que tengo que darle a mi hijo son herramientas, primero para decir no y correr. O sea, que no enfrente una situación, que no sienta que está solo, que pueda gritar si alguien lo incomoda. Si él grita, si él no se calla, si él comenta, si él va con la maestra, aunque la maestra no le haga caso, tú le puedes dar una instrucción. Si la maestra no te hace caso, entonces vas con el director. Te sale. Si quieres hacer pipí y la maestra no te deja, tú te sales. Un niño que sabe que en cualquier momento su mamá lo va a respaldar o su papá lo va a respaldar y no lo lleva a la escuela con una carga de es que no tienes papá, pobrecito. Es que no llevas el cuaderno porque no tengo dinero. Es que no llevas el mismo lunch. O sea, si tú no lo estás llevando y generando desde miedo, el niño no tiene por qué ser atacado, por qué ser agredido. Pero si tú lo llevas, tú te sientes atacada y agredida por un ambiente, llevas a tu hijo a un ambiente donde le estás diciendo que él también puede ser atacado, puede ser agredido, no se puede defender. Entonces, pues tú misma eras partícipe de un bullying y de un niño que va a ser bulleado. Se dice muy fácil y no quiero parecer que estoy haciendo menos el bullying. El bullying es muy peligroso. Ha habido niños que han terminado muy mal, niños que no tienen las herramientas para poder confiar en su entorno y menos en los adultos. Entonces, ¿cómo paro el bullying como mamá? No me meto con la mamá del bullying. Porque si voy y le digo a una mamá, es que tu hijo tal, 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 pues seguramente ella es terriblemente violenta con ese hijo. Y lo único que voy a hacer es a llevar a los niños a un ambiente adulto donde no va a poder haber orden y se va a empeorar esto. Yo les recomiendo que si a ustedes no les está gustando lo que está pasando en la escuela, primero que nada, intervengan y vean qué está pasando. O sea, con todas las características. No es desde, es que pobrecito de mi hijo, miren lo que le están haciendo. Ahí tú le estás quitando las herramientas de que el niño pueda defenderse. Anteriormente, yo soy de una generación donde me decían, si tú llegas golpeado, te voy a golpear peor. Y tu mamá te decía, donde te rompan el suéter, te quito tus domingos. Donde te lo pierdas también. Donde pierdas el suéter. Entonces, tú le tenías más miedo a tu mamá que al bullying. No, totalmente. Entonces, ya sabías que te iba a ir peor, pero tenías ese parámetro. Si ahora tu mamá es cobarde, tiene miedo de todo el entorno, si hay un papá que te pega, si hay una mamá que no te defiende y llegas a la escuela, como es arriba, todo se va a volver un espejo. Entonces, vas a vivir consecuencias del abuso que no te dieron herramientas para poder defenderte. Una de las herramientas para defenderte es confiar y correr. ¿Confiar y correr? Confiar y correr. O sea, tú confías en lo que estás sintiendo que se está generando de peligro, corre. No enfrentes. Después ya de afuera, pues ves qué pasa, ¿no? Si tú te proteges y lo comentas y tienes un ámbito donde te van a creer, te vas a sentir seguro, van a intervenir a tiempo, te vas a poder hacer con otros compañeritos, te unificas y dices, es que ese niño pega. Pues no te acerques al niño que pega. Es que ese niño es grosero. No te acerques al niño que es grosero. Te quita el lunch. Pues entonces cuida tu lunch. ¿Me explico? Bueno, pero tú sí le estás diciendo cuida tu lunch. Claro, porque desde lo que tú tienes, tú sabes que la primera parte de seguridad es tú no permitir que te abusen. Claro. Entonces, pero tampoco darle pie a una persona que es malvada. Tú le tienes que decir eso al niño siempre. O sea, hay gente mala y hay gente buena. Cuídate. Procura tu propia seguridad porque yo te voy a creer. Yo, si pasa algo, yo te voy a defender. Vamos a encontrar la forma en la que podemos hacerte sentir seguro. Porque eso de no te creo, de bueno, defiéndete, pues solo va a ser y va a provocar mayor agresión en una gente que es agredida. Porque si tú te vas realmente psicológicamente y emocionalmente a ver al niño que es bulleado y al niño que es bully y ves su entorno, el entorno del bully es totalmente agresivo. Y si tú nunca has sido violenta y agresiva con tu hijo y has sido permisiva y has sido esto, tu hijo no va a saber qué hacer. Se va a asustar y el bully se alimenta del miedo. Lo huele. Lo sabe que un niño débil, que un niño bonito, que un niño cuidado por su mamá le genera una violencia terrible y lo va a atacar. O sea, va a ser como una presa. Entonces, tampoco tú como mamá no lo vas a llevar y no le vas a dar lo mejor a tu hijo, sino le vas a decir, oye, mira, tú tampoco puedes permitir que una gente que es mala te esté molestando todo el día. Aléjate, ten confianza que tú vales, cuéntaselo a tu maestra, cuéntaselo a la directora, cuéntaselo a la trabajadora social, pero vienes y me dices en la tarde qué pasó para que yo pueda apoyarte. No para que vaya a ser un lío en la escuela más grande, porque seguramente voy a tener que cambiarlo de escuela. Y va a ser lo mismo si no resuelvo. Recuerden que si nosotros huimos de un problema y no le enseñamos a nuestros hijos a enfrentar los problemas, siempre van a tener que huir porque nosotros huimos. Porque los enseñamos a huir. Porque los enseñas a no enfrentar su propio valor. Sí va a haber momentos en el que él gane, que se saque un 10, que se gane un premio, que genere envidia ante los demás y que diga, bueno, pues sí, pero que se sienta orgulloso sin caer en la parte de convertirse en un bully para poder agredir a otros, sino siempre desde esa empatía. Imagínate cómo se siente este niño que pega. ¿Tú qué crees que esté pasando en su casa? Aléjate, no te le acerques mucho porque agrede, es peligroso. Claro. Entonces, desde ahí empezamos como a controlar más la gente que está cerca y siempre estar al pendiente. Porque es bien fácil creer que en la escuela van a hacer algo. O que si no están haciendo algo, entonces yo intervenga. No, confío en todos los tres que son escuela, papás y niños. Entonces, si tú confías que todos pueden hacer lo mismo, inclusive se puede transformar a ese niño que se siente tan agredido en un niño que se sienta comprometido con la escuela, con ayudar a sus compañeros. Porque también un bully no es, es un niño que trae muchísima agresión por dentro, trae mucho abuso. Entonces, aprende. Una persona que hace daño no lo hace de repente, a menos de que tenga alguna psicopatología o alguna cosa en su cerebro. Pero eso ya es como muy definido, lo detectas desde un niño que es cruel. O sea, pero esos niños que son crueles no hacen bullying. O sea, agreden, lastiman. Le lastiman una pata a un animal, le pegan con sañón. Ellos no hacen bullying. Ellos no hacen bullying. Ellos normalmente son crueles con... Son agresivos y crueles, pero tú como maestro tienes esa diferencia. ¿Cuándo detectas un bullying? Cuando el bullying ya hizo mucho daño a un niño. Porque ese niño no gritó a la primera. Porque ese niño no se defendió a la primera. No dijo algo a la primera. No corrió. Entonces, cuando ya un niño empieza a sentirse triste. Cuando un niño llega a casa y nadie le hace caso. Y entonces se hace pipí. Empieza a no querer ir a la escuela. ¿Qué pasó en ese tiempo cuando el otro tomó poder sobre tu hijo? Que tú no estabas. Tienes que conocer a tu hijo desde el primer día que llega y llega peinado diferente. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te peinaste diferente? Ah, es que pues este... ¿Qué pasó? Es que fulanito me despeinó. Me agarro fuerte del cabello y pues ya no pasa nada. No, sí pasa. Qué bueno que me dices. No te preocupes. Tú no dejes que te vuelva a despeinar. Procura no acercarte a él. Y el otro día vas con la maestra y dices, maestra, fíjese que ayer pasó esto. Mi hijo llegó despeinado. Y pues eso, ¿usted se dio cuenta? Ah, no, fíjese. Es que estábamos jugando a la hora que sacó el suétero. Ah, ok. Pero tú ya estás atenta. Ya no dejaste que llegara a una situación donde el niño ya está completamente retenido y contenido para expresarte que es terriblemente lleno de miedo, que puede ser peligroso. Entonces, porque es una presa que va a necesitar. No, pero aparte tu hijo puede llegar en depresión, ¿no? Es decir, que te des cuenta que duerma todo el día y que no te des cuenta. Pero es que ¿dónde estás? Pero trabajando, o sea, por ejemplo, yo te digo, hay muchos papás que trabajan. Un papá soltero, su mamá soltera, o digo, el factor está. No estoy diciendo que hay, ¿cómo es esto de ti? No, o sea, estamos diciendo que no hay que eliminar a los hijos. Pero, por ejemplo, un papá que trabaje para mantener a ese hijo que va a la escuela y que no lo vea cómo llega y no se dé cuenta de que su hijo está durmiendo, por ejemplo, toda la tarde, ahí, ¿cómo te das cuenta? Pero qué fácil, ¿no? Qué falta de responsabilidad de la mamá. Lo está haciendo débil porque no se está haciendo cargo. Que busque un trabajo de medio tiempo y no le dé ese tipo de vida que quiere dentro de la escuela. Pero si no le da para, a lo mejor, mantener los gastos. Digo, porque a lo mejor no es tan fácil, Tiche. O sea, si tú llevas a tu hijo, tu hijo está cuatro o cinco horas en la escuela. Sí, tu hijo está cuatro o cinco horas. Si tú trabajas ocho horas para poder comer algo, busca una opción para que en esas cuatro horas que tu hijo, tú te vuelvas productiva. Y no estés jugando a que como soy madre soltera y tengo que trabajar todo el día, pueden violar a mi hija, pueden abusar de mi hijo. Hay una etapa donde si yo no le he dado las herramientas suficientes a mi hijo, o sea, yo he tenido historias donde una mamá tiene cuatro hijos, no tiene para mantenerlos. Tiene uno en primero de kinder, segundo de kinder, tercero de kinder, y la señora tiene que trabajar todo el día. La base está mal, tiene tres hijos. Sí, 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 sí. O sea, una cosa lleva a la otra. Si tú no eres capaz de darle las herramientas a tu hijo y decirle, mira, yo trabajo, voy a llegar a las seis de la tarde, te vas a quedar con tu abuela, señora abuela, cualquier cosa. No hay abuela, justo que no hay abuela, no hay abuela. No hay abuela, cuando te vas a planchar o a lavar en las mañanas, cuatro horas, te vas de sirvienta, señora, tengo que ir a recoger a mi hijo, pon tú que trabajas a las cuatro o cinco. Mira, te voy a poner un ejemplo, Tiché, y no quiero estarle aquí... No, 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 estás viendo la Tiché. Pero, por ejemplo, yo de determinado tiempo tenía que irme a las campañas, y mi hijo se quedaba con... Martin era, haz de cuenta que era mi perra en este momento, bueno, en ese momento, y era la que se quedaba con mi hijo, Tiché. Sí tuve una muchacha en un tiempo, pero una muchacha, o sea, finalmente me ayudaba la muchacha. Pero realmente yo en ese inter, yo ya llegaba out, descansaba, y sí lo veía en la mañana, lo iba y lo dejaba, y cómo te fue, y cómo te ha ido, y mi hijo tuvo mucho bullying. Y este... Pero no me decía nada, Tiché. O sea, en las mañanas no me decía nada. Y yo, bueno, salía luego a las 12 de la noche de la secretaria, o sea, yo trabajaba muchísimo de la secretaria del ayuntamiento. Entonces, por eso te digo, y su mamá, o sea, te lo digo, a lo mejor Diego de Susica, su mamá fue mi perro, ¿no? Que lo acompañaba durante 18 años, n de cosas. Pero te digo, en ese inter... O sea, yo siempre hice lo posible, siempre, 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 por ir por mi hijo corriendo a la escuela, y ir comiendo en el camino, en el tráfico. Pero finalmente fue una etapa muy difícil, Tiché. ¿Qué herramientas le diste tú a tu hijo para poder defenderse? Siempre. Lo que me dijeron mi hijo siempre se lo quería y siempre ponía a mi hijo. Ok. ¿Cuándo le planteaste que había gente que le podía hacer daño? Siempre. ¿Y entonces qué tenía que hacer cuando alguien le hiciera daño? O sea, lo malo, defenderse. Exacto. Lo que te estoy escuchando es defenderse. Si no tiene las herramientas para defenderse, cuando le dijiste, corre. Nunca le dejé correr. Entonces... No, bueno, sí, sí le llegué a decir, corre, porque una vez me platicó que él se aterrorizó en el baño, o sea, la mayoría pasa muchas cosas en el baño, le empezaron a pegar a un chavo, bueno, a un niño, le empezaron a pegar, le empezaron a patear, y Diego se quedó escondido en el baño. Pero ya sabes que hay un factor de un grupo de niños que pueden hacer daño. Entonces, como mamá, las herramientas... Imagínate el trauma. Hay un trauma cuando tú ves que algo sucede y no puedes intervenir. Hay un doble trauma porque crees que te va a pasar. ¿Cuáles son las herramientas que podía haber tenido tu hijo en ese momento cuando te cuenta algo a ti como adulto? Y tú como adulto, ¿qué haces para que se sienta...? No, para empezar, te voy a ser sincera, me aterroricé. Exacto. O sea, yo, Pamela, me aterroricé de decir, Dios mío, pues... ¿A ti te golearon en la escuela? Sí, pero yo sí me defendía. Sí, pero sí. O sea, yo sí... Bueno, sí, o sea, terminabas de cuenta con una card, como scarf, ¿no? Pero me defendía, o sea, de agarrarme a atar trajetazos, pero duro, de tercer año a sexto de primaria. Siempre, 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 nunca me dejé. A lo mejor no gané, pero no lloraba. A lo mejor, no sé qué pasaba en ese momento. Pero es que ahí está, ¿no? Son factores, vuelvo a repetir esta parte, muy importante, mamás. Muchas de las cosas que nosotros dejamos pasar en nuestra vida se repiten dolorosamente en nuestros hijos. Sí, claro. Entonces, ¿para qué...? Yo siempre utilizo este... ¿Para qué mi hijo está viviendo algo que podemos resolver los dos? Para que los dos podamos fortalecernos y para que los dos podamos poner algo más de lo que yo. Si hay un descuido de mi mamá, que yo tuve bullying, y entonces mi hijo hoy tiene bullying, yo tengo que evaluar qué estoy haciendo para que mi hijo sienta lo mismo en otras condiciones que está pasando en su vida. Entonces, si yo lo estoy metiendo en un ambiente agresivo, donde él me dice, le patearon a un compañero, me dio mucho miedo, en ese momento intervengo para que no pase con mi hijo. Porque si mi hijo está siendo testigo en un ambiente agresivo, en un ambiente, vamos a ponerlo así, de pandillas, ¿no? Y fue testigo, seguramente el pandillero va a ir a buscarlo y le va a pegar. Porque para que no chille, para que no diga, para que no esto, para que no... Entonces, ¿qué haces tú como papá? ¿Qué haces tú como papá? ¿Lo dejas hasta que pase? ¿Les das las herramientas? ¿Qué herramientas le estás dando? ¿O qué herramientas les vas a dar? ¿No te llevo al otro día a la escuela? No sé qué hacer, porque también es válido que tú, como adulto, con un niño... Yo alguna vez a mi hijo, me dijo, es que tú debes de saber, mamá. Le dije, no, porque nos graduamos el mismo día. Mira, tú de mi hijo, yo de tu mamá. No sé qué hacer. No vienes con instrucciones. No vienes con instrucciones. Yo tampoco tengo la verdad universal. Y nosotros fuimos a la escuela a plantear una serie de cosas. Y tú como mamá no dejas pasar un evento así. ¿Por qué? Porque es importante lo que se está generando. Tú vas, hablas con la maestra. Maestra, oiga, mi hijo percibió esto, esto, esto y esto. Yo tengo mucho miedo de que le pase esto, esto a mi hijo. Y entonces, pongo más atención. Pongo más atención. Aunque yo tenga que trabajar todo el día, los fines de semana observo a mi hijo. Claro. Le pongo algunos. Hay muchas cosas para detectar la depresión en un niño. Ahora pueden bajar el... Es un cuestionario que está en internet. Mi hijo está deprimido. No, hágale estas preguntas. Si tres de estas son positivas, su hijo está deprimido. Entonces, hay muchas herramientas. De veras. No se apaniquen. Comprendan que las situaciones que les presentan la vida con sus hijos son situaciones donde ustedes van a tener esa capacidad para poder ayudarlos de alguna manera. Si ustedes creen que no, que se aterran, que esto y el otro, busquen un apoyo. Si no se los dan en la escuela, saquen a su hijo de la escuela. No crees que... Entonces, ¿por qué? Porque ese ambiente es un ambiente agresivo, es un ambiente violento. Si tú lo dejas ahí después de que te dice que lo están buleando, pues el niño entiende que entonces no sabe qué hacer porque tú no sabes qué hacer y nadie sabe qué hacer. Fíjate que yo, ahí va otro ejemplo porque yo digo, no, o sea, a ustedes si les ocurren, por favor hablen, ¿eh? Yo le decía a mi hijo, le decía, te cambio de escuela, te cambiamos de escuela. No. Ay, Dios mío, para mí era súper frustrante esa parte. Porque para mí lo más fácil era cambiarlo de escuela. Pues digo, ¿por qué no nada más pasó eso? O sea, también le aventaron una vez la gorra al water. Y a mí, bueno, de verdad, o sea, yo me hacía la fuerte para no tirar la lágrima ahí porque yo me quería comer. Pero ¿dónde están los papás de los que tú pagas una colegiatura? O sea, tú, o sea, maestra, ¿no? No, sí, una mamá que era una divina que hizo que el hijo parara una gorra cara de sus ahorros y se la vio a Diego y le dijo... Imagínate lo que hiciste con el bully, por eso lo buleó después más. Sí, lo buleó después más. Por supuesto, porque... Yo no hice nada. O sea, sí, ahí va. O sea, fui y hablé con... O sea, hablé con la maestra y la maestra mandó a llamar a los otros. Una forma de aviso para buscar apoyo. Y el apoyo lo está buscando en sus papás. ¿Quién? El niño. Por eso, o sea, mi apoyo fue haber ido con la maestra. Ajá, pero desde la maestra le pides, o sea, si tú entiendes... Para empezar, era en clases extracurriculares. Ok, porque tú lo estabas dejando en esas clases extracurriculares para que estuviera más tiempo en la escuela. Sí, para que tomara tareas, porque ves que hay un nivel que tenés que tiene niños y que ya es... que ni los números no los sé en español. Pero ¿dónde está la maestra? Tú no vas a pedirle a la maestra que solucione un problema. Le vas a pedirle a la maestra que visualice el riesgo. No, le fui a decir lo que había pasado. Por eso. Le fui a dar el aconsecimiento. Que le habían quitado la gorra, ¿no? Entonces la maestra dice, pues que le paguen la gorra. No. No, la maestra no dijo eso. Le comentan a los papás y una mamá dice, ok, para ella lo correcto fue que se le repusiera la gorra, que le pidiera disculpas el niño. Imagínate. El niño. Pero es que, o sea, por eso es a lo que te digo. O sea, finalmente nadie está con un, con un, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, con una vez, ahora ya, ahora yo te pregunto por, por, por si alguien que nos está escuchando pasa lo mismo y decir, bueno, a ver, ok. Le pido de favor que no, si un niño está respondiendo con una mamá bien linda que le va a comprar la gorra, no le crean. La mamá es abusiva. ¿Sí? Por eso tiene un bullying en casa. No consideren que esa mujer o ese hombre va a poder resolver desde la humillación continua a un hijo que le dice, pues ahora le pides disculpas. Y le pagas la gorra. Y le pagas la gorra. Lo único que va a responder ese niño es hacer algo a escondidas para agredir a tu hijo. Bueno, entonces el niño ya está medio mal del chip. No, no es el niño, son los papás de ese niño que lo humillan constantemente. Pero, ¿de qué manera le estás diciendo a tu hijo, no te acerques a ello? La solución no es enfrentar al bullying. La situación es proteger a mi hijo. ¿Cómo protejo a mi hijo? Maestra no está haciendo su chamba, no me importa lo que vuelva a pasar. Si a mi hijo, Juanito, Pedrito, Chanito, le quita una gorra, voy a demandar a la escuela. ¿Por qué usted no está haciendo su chamba? Yo no voy, es que mire, fulanito de tal, o sea, fueron las herramientas que tú tuviste, están correctas. O sea, si él no haya hecho, nada más cuide que ese niño enojado, humillado por unos papás perfectos, lindos. No, el niño no era maltratado. No lo sabes porque si pega, es porque hay situaciones que va a desquitarse. No pegaba, era abusivo. No pegaba físicamente, pero pegaba con formas. De verdad, o sea, yo observé a varios niños, bueno, y entre ellos, uno que le mandó un fuerte abrazo a Diego Torres. Diego Torres, o sea, veía a mi hijo y le pegaba, ¿no? Yo iba con, mi amiga era Janette. Yo le decía a Janette, ya, o sea, es como, tú, Gabriel, oye, ya, ya, te digo que no manches, ¿no? Pero estaban en el kinder. Imagínate. Pero traía, el niño traía un TDA. Antes no había TDA, TDM, TDFs. O sea, si un niño tiene un TDA, un TDM, la responsabilidad de los papás es medicarlo de manera adecuada para que los papás puedan, para que los maestros puedan, para que los maestros puedan darle la atención que requieren. Porque si una maestra le pone más atención a un niño con TDH, todo su grupo se va a comportar como ese niño al que la maestra le está poniendo más atención. Y vas a tener un grupo caótico. Lo sabemos los maestros. O sea, por eso, si tienes un niño con Asperger, le tienes que decir al papá, oiga, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son las reacciones que tiene? Lo sabes. Le pones ejercicios a ese niño para que no se mantenga sin hacer nada en una situación de continuo estrés. Si tienes un niño que tiene TDH con actitud desafiante, pues tiene que tener un medicamento para que no te esté desafiando en el salón. Porque entonces te va a generar una serie de cosas. Pero aquí lo importante es, yo siempre he dicho que una mamá que se relaciona, interviene con las mamás, no está dejando y paga por una colegiatura, está quitándole la responsabilidad completa a una escuela que tiene que tener un control sobre los alumnos, que no está teniendo ese control y que además está enfocando el control hacia cómo son los papás, cuando en realidad tú conoces a los papás a través de sus hijos. Te pueden decir, ay, es que no lo puedo controlar, ¿no? Pues son papás permisivos, que no les importa el hijo, que no lo aman porque no le ponen límites, que son así como que, ay, pues es que no lo puedo controlar. Tu obligación como papá es controlar a un niño. Tu obligación como papá es darle todas las herramientas para que un niño esté activo. Si tú le das un celular y lo mantienes así hasta las 10 de la noche, el niño va a ser hiperactivo, va a tener un TDAH, va a ser violento, va a ser agresivo, va a estar buscando cosas que hacer que no estén dentro de sus niveles de educación. Si tú tratas a un niño, lo hipersexualizas, dices, ay, tienes novia, ay, tienes esto. Tú, todas tus características de adulto, las estás vaciando en un niño. Un niño que va a llegar a darle un beso a una niña porque su mamá le dijo que ya era, que si era su novia. Un niño que va a pegar porque su papá le pega a su mamá con la palabra. La mamá le pega al papá con la palabra, le dice que es un inútil. Y ella le dice que esto y el otro va a llegar a pegarle a un niño y le va a decir que es un inútil. Va a ver que su poder de miedo hace que el otro se haga chiquito y entonces va a identificarse como sus papás y va a decir, si puedo lastimar a alguien. Porque mi mamá lastima a mi papá, porque mi papá lastima a mi mamá. Entonces, no crean que si unos papás de un bully les dicen, oye, es que no, 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 yo te voy a hacer, para que no tenga problemas, que te paguen la borra, que te pida disculpas. Solo estás incrementando la violencia de un niño que es violentado por unos papás que lo llevan a ser un bully. Así como tus miedos llevan a tu hijo a engancharse con un bully. ¿Qué tienes que hacer? Junto con tu hijo reconocer tus miedos, fortalecer tus herramientas de defensa, tus herramientas de precaución y poderle darle las herramientas del niño de, corre, avísame, corre con tu maestra. Si el niño llega y le dice, uy, la maestra es que le estaban pegando a Pablito en el baño, lo estaban pateando. Pablito bonito. Lo estaban pateando. Seguramente que la maestra que va a decir, ¿quién estaba pateando? ¿Dónde estaban? ¿Qué hacen esos niños en el baño sin supervisión? En estos días, nadie va al baño sin supervisión. Y no nada más por bullying, por abuso, por violación, porque no sabes quién se mete. Hay cámaras, o sea, hay muchas cosas que la escuela se tiene que hacer responsable. Y miren que era también de la que iba tú, ¿eh? O sea, de los... Eran otras... Los legionarios de Cristo. No, no son legionarios, son los lazayistas. ¿Son legionarios ellos? Sí, Cristóbal Colón. ¿Pero no son legionarios? No, sí. Las lazayistas. Las lazayistas, sí, pero no es del padre, sí. Pero tú pagas una colegiatura. No, y pagas una buena colegiatura. Y esa colegiatura te tiene que garantizar la seguridad de tu hijo. Bueno, aquí, por ejemplo, ya que mencionaste lo de Cristóbal Colón, ahí cabe mencionar que, por ejemplo, el padre Maciel, sabemos perfectamente bien toda la trascendencia e historia que tiene el padre Maciel. A raíz de eso, se puede decir que sí se veía mucho la agresión y el bullying, como lo estamos mencionando ahorita, hacia los estudiantes. Desde los maestros hacia los niños, hacia los estudiantes mismos. No por las trascendencias que estás mencionando tú, Rosalía, pero sí, efectivamente, o sea, ya en la misma escuela ya percibías el olor a miedo y de la agresión que se estaba percibiendo en la escuela. Pero hay un totalitarismo y un autoritarismo. Exacto. Entonces, si ese niño corre y le dice, oye mamá, oye papá, fíjate que vi esto, hice esto, hice lo otro, al llegar yo, al decirle al director o a quien fuera, para decirle que era el mismo padre Maciel, pues obviamente él desmentía lo que yo estaba diciendo, por ser un niño, y obviamente ahí viene lo que estás mencionando, Rosalía, que viene la agresión por parte del padre, decirle, a ver, si tú eres un mentiroso, ¿cómo te voy a creer? Si ahorita el director me está diciendo que no es cierto lo que tú me estás diciendo, entonces ahí ya viene una agresión con otra agresión. Entonces, yo ya quedo como mentiroso, entonces ya no me dan las fuerzas ni las armas para poder yo decir... Ni la confianza. Ni la confianza. No, ni volver a decir que no te está pasando. Por supuesto que no, entonces me quedo callado y ya no digo nada. Y me junto con los que van a bullear para yo bullear. Esa es una de las gestaciones de la agresión, la guerra, pero es muy importante que en este parámetro que estamos hablando, en donde eso ya no es bullying, lo que estás hablando ya no es bullying, es un autoritarismo y un... Sobre todo porque antes llevabas a los niños para que recibieran una educación. A mí una maestra me jaló el cabello y me dejaron tres horas parada con dos libros hasta que me desmayé. ¿Pero te jaló el cabello así bien? Sí, me jaló, me levantó. ¿Por qué? Porque yo estaba cortándome mal y antes te educaban así. Exacto. Y entonces la instrucción era correcta. Si te dejas y chillas, aquí vas a chillar más. Exacto. O sea, ahí sí era una instrucción adecuada. Y los que éramos fuertes, yo era chaparra. Entonces todo mundo me decía chaparra. Entonces a la primera, porque yo iba en una escuela de mujeres, que me dijo chaparra, le tumbé un diente. Mi mamá tuvo que pagar por el diente. Y esa chica nunca más me volvió a decir chaparra. Porque además, si me volvía a golpear, ya sabía que yo pegaba. Pero ahí había un permiso permitido de hacerte fuerte o hacerte débil. Y entonces normalmente los niños que eran becados eran los débiles. Y se les trataba, pues de alguna manera, para que fueran a hacer copias, para que fueran a traerle el café. Era otro sistema. Entonces ahorita ya hay toda una situación desde la identificación del niño. Y viene un fenómeno peor, que es el bullying. Que nosotros no éramos bullying. O sea, sí había bullying, pero el bullying lo parabas con un golpe. Y aunque el niño te arrastrara por todo el salón, ya sabías, ya te agarraba de puerquito y ya decían, ay, este ya le pegué, me voy al otro. Entonces, pero había una condición de la casa. ¿Pero en qué edad no había bullying? Porque yo me acuerdo, en la mía se había bullying. Pero no se llamaba bullying. No se llamaba bullying. No se llamaba bullying, pero estaba ahí. De un bullying, de un niño que se alimenta. No atadas, sí, no atadas. Pero era bullying, ¿no? Sí, claro. Pero dejaba medio trauma de güey. O sea, hay cosas que a mí me siguen lastimando que hicieron hace mucho tiempo. Pues sí, pero te las callabas porque la sociedad así lo mantenía. Hoy por hoy, la pregunta tuya fue, ¿qué hago si un niño en una escuela donde yo pago una colegiatura, hoy por hoy lo están bullying? Para empezar, ya no va a haber novatas. No, ya no pagas colegiaturas. Para empezar, porque tú denuncias, ¿no? Te denuncias por violencia, por... Por agresión, por lo que sea. Por agresión, por lo que sea. Y si te metes en un violento, ¿no? Sí, aunque sea de gobierno también. Sí, claro. Si tu hijo lo pueden juzgar si se juntó con cuatro niños, entonces lo pueden... O sea, ya lo pueden juzgar en muchos lugares de diferentes maneras. Hoy por hoy sí. O por lo menos, como papá ya tienes otras herramientas. Pero el bullying ahora es un concepto donde los papás se quitan de la responsabilidad de hacerse cargo. Yo me acuerdo que antes llegabas con el suéter roto y tu mamá se daba cuenta. Tú llegabas despeinado y tu mamá se daba cuenta. Porque había esa imagen de una madre o de una muchacha que le contaba a tu papá o a tu mamá cuando llegaban en la noche. Los roles que ahora nos generan culpabilidad como los papás desde la educación. La falta de defensa de nosotros en un ambiente agresivo en una casa. El reflejo de abuso con la sonrisa de todo está perfecto. Entonces, mi hijo es maravilloso y por atrás está robándose un coche, se está drogando, está matando, está agrediendo pajaritos y están haciendo mil cosas. O sea, todo eso la sociedad ahora ya es más testigo de lo que pasa y entonces ya entiende que hay cosas que no están bien. Si tú le das las herramientas ahorita a un niño que continuamente le están pegando, no necesariamente tiene que ser un bullying el que le esté pegando. A lo mejor es un niño que algo está pasando en su casa, pero ¿qué tienes que hacer como papá y como mamá si pagas una colegiatura? Pedirle a la escuela que se someta y que vea qué está pasando y que te resuelva mañana. Porque si no, tú armas un lío. Tú, no para los papás de ese niño, sino para la escuela que tú estás pagando una seguridad. Entonces, si tú llegas con una maestra y le dices... No, bueno, pero aunque estés pagando o no estés pagando, tú debes de hacer algo con mi papá. O sea, sea de gobierno en su particular... Darle las herramientas de seguridad, de confianza, de que si pasa algo, te espere despierto a la hora que tú llegues, lo vas a escuchar. Que no pase entre los niños y los papás, claro, que no se quede dormido. No, 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 está divertido. O sea, te lo juro, ya cuando lo vives en carne propia, te lo juro que lo que primero que quieras hacer es quitarte los zapatos... Y se los avientas. Y ya ni cepillarte los vientos, irte a dormir. De verdad, o sea, digo, en este interno, yo ahorita tengo todo el tiempo del mundo, pero mi hija ya tiene 20 años, pero ya son ciclos diferentes. Pero te estoy diciendo cuando mi hijo sufrió bullying, en donde yo realmente tenía muchísimo trabajo. Y fue en una época, fue la secundaria, en la transición de la primaria y la secundaria, una de las transiciones más difíciles. Sí, mira, comprendo que todo ha venido en este momento a fundamentarse en una serie de derechos humanos, en una serie... La situación social ha avanzado. Yo, como psicóloga social, te digo que en realidad, gracias por estos términos que se han dado, el gaslighting antes no se hablaba de ello, no se hablaba de la misoginia como misoginia, no se hablaba de un moving to. Si decías, es que no me pagaron esto y me tienen trabajando tres horas, no te podías ir a quejar. Tenemos que tener confianza que las cosas han cambiado. Desafortunadamente para ti, en una época muy difícil y muy complicada, no pudiste solucionarlo. La escuela no te lo solucionó de la manera adecuada, no tenías las herramientas para poder hacerlo. Pero hoy por hoy yo les pido a las personas que están escuchando, que pueden estar pasando por esta situación, el bullying se para cuidando la integridad del niño, se para dándole las herramientas y dándole comunicación, apoyo, no dejando sin ver. Porque a veces los papás nos pasa eso, ¿no? Creemos que estamos solos en una mente. Ahora yo, hay mamás que se dedican, la mamá que no trabaja pasa por los niños, les da de... O sea, ya hay grupos de comunicación, de WhatsApp, de yo paso por tu hijo, tú y de esto y el otro, yo estoy trabajando, tú te traes esto, tú... O sea, ya, si tú estableces una comunicación sana, el niño va a tener una red de amistades sanas. Si tú, en vez de estar tomando el café, ja, 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 ju, 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 y tus hijos trepados arriba con la puerta cerrada, haciendo no sabes qué, te pones, te toca, ve a ver, ya llevan cinco minutos encerrados, vete a dar una vuelta. Ahora yo voy, ahora tú vas. La confianza tiene que ver con lo que tú logres para asegurar la vida, el bienestar, la comunicación con tus hijos. Entonces, tratar de trabajar que nuestros hijos no carguen con nuestras situaciones de culpa, de miedo, de agresión, de violencia. La violencia pasiva es terrible. También el quedarse callado es violencia. Decir, no, mejor ni me meto, porque mi mamá nunca se mete. Pero me quedo callado, no digo nada. Y la instrucción... ¿Me evito problemas? Exacto. La instrucción de los papás es, tú ni te metas. Si ves que le pegan a alguien, tú ni te metas. No es tu problema, no te metas. No es tu problema, no te metas. Sí, por ejemplo, a mí en mi época, cuando yo iba al kinder, mi papá me decía, tienes prohibido pegar, pero también tienes prohibido dejarte. Claro. Sí, pero tiene que ver con el tamaño que tienes, con que traes unos zapatos alineados a los niños de los demás. Pero cuando tu papá siente que no te da lo suficiente y te lleva a un ambiente violento, donde no estás, bajen a su hijo de nivel. Si estás siendo muy diferente del ambiente que tiene, que le está generando cosas, que es de los últimos, bájenlo de nivel. Busquen una escuela pequeña, busquen un ambiente sano para ellos, busquen ayuda. Ayúdense de los medios que están ahorita y de los grupos de apoyo para muchísimas cosas. No están solas, ni ustedes ni sus hijos. ¿Cómo te sentías tú, Pam? ¿Yo sola en la escuela? Eh... Listo. Bueno, Pam, ¿tú te sentías sola en ese tiempo? ¿En la escuela o con Diego? Con Diego, en la escuela, con todo lo que estaba pasando. Sí. Yo creo que también es muy importante establecer una red dentro del mismo salón y todo parte de la comunicación, de esta parte de poder no sentirte sola. Una de las cosas que hacen los bullying en el moving, perdón, en el bullying, en el moving y en el gaslighting y siempre que hace una gente que abusa es trata de aislar a las personas a las que está agrediendo. Claro. Entonces, ¿para qué? Para que no lo comuniquen, para que no lo exhiban. El bullying es más una exhibición desde el poder y el miedo. Pero siempre ante un bullying, una autoridad siempre va a generarle el mismo miedo que le está infringiendo en los demás. Entonces, sí puede haber alguna forma de control. Yo sé que esto suena a veces muy brillado, pero es así. Desde el amor, tratar. Y hay maestros que sí lo logran, que sí logran mucho contener a un bully, tratando de ponerlo, de hacerlo partícipe, de que él entienda que hay otras formas sin agredir de llamar la atención. O sea, tampoco podemos catalogar a un niño que agrede como una persona malvada, ¿no? O sea, obviamente está generando y no tiene un conocimiento del bien y el mal y solamente se desquita, ¿no? Pero también tenemos que crear este parámetro de no sentirnos solos, poder tener un grupo de decir, oigan, ¿está pasando esto? Este, quisiera saber cómo lo podemos contener. No de manera acusativa, porque si no, quedemos en esa misma violencia. O sea, en la llamada de la atención, no en esto, en el otro. O sea, hay cosas que sí nosotros desde la parte de adulto no medimos el daño que podemos generar. Y entonces, sí trabajarlo desde la parte de adultos para que no te sientas sola. Si eres una mamá que estás viendo que a tu hijo le están haciendo bullying, no sentirte sola, pedir apoyo a otras mamás que se puedan sentir igual, tratar no desde la acusación y desde la debilidad, sino desde la solución, generar soluciones para evitarlo, hablar con, si estás pagando una colegiatura, hablar de alguna manera de lo que estás pagando por la seguridad de tu hijo. Tratar de no sentirte culpable de situaciones. Si ya pasó una situación, no te autocastigues más, porque eso lo vas a hacer más grande el hueco, porque tu hijo no va a querer que tú te sientas culpable de lo que él no ha podido controlar. Entonces, sino decir, vamos a resolverlo, no pasa nada, te tomas un día, te tomas un tiempo con él, generar esos vínculos de confianza. A veces creemos que vivimos en un mundo donde todo va a ser inmediato y todo va a tener una consecuencia. Respira, date la oportunidad. ¿Qué pasa si te quedas sin tu hijo? No va a valer ningún trabajo, no va a valer ningún esfuerzo. No, totalmente. Entonces, date ese tiempo. Si tienes la seguridad de las cosas que están pasando, date ese tiempo para entender que lo más valioso que tienes es el momento que puedes estar viviendo, la situación que está viviendo tu hijo y tratar de darle las herramientas para que sienta la confianza de poder contar y poder solucionarlo junto contigo. Muchísimas gracias, Tiché. De nada. Terminamos ya el programa y que tengan un bendecido inicio de semana y gracias, Tiché, te queremos más aquí porque nos han preguntado mucho por ti. Muchas gracias. ¿Y Gaby, algo que quieras decir? Pues muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Tiché. Tiché, a mí, maestra. Y Tiché. Amamos a la Tiché. Tiché, ¿dónde te podemos localizar? Porque alguien quiere tomar una terapia psicológica, digo, yo sé que tienes muchas cosas que hacer. Bueno, pues yo estoy en Facebook, estoy en Rosalia Borbolla. Ok. También estoy en Instagram como Rosalia Borbolla. También mi WhatsApp es 5543464171. Me pueden mandar un mensaje ahí, lo repito, 53, no, 5543464171. Y bueno, me pueden mandar un mensajito ahí y platicamos y vemos qué herramientas les puedo ayudar. Perfecto, Tiché. También es maestra de runas. Soy maestra de runas, doy todo lo que sea. Es muy buena el Tiché de inglés. También. Sanación por runas. Sanación por runas. Es que no la Tiché. Muy buena. Gracias, Tiché. De nada. Que tengas un buen día, Tiché. Gracias, adiós. Buenas noches, buenas noches. Buenos días, América.